Al país nosotros consideramos que además hay que hacer un llamado a la oposición, un llamado final. Nosotros creemos en la unidad de propósitos. Nadie nos va a sacar del sentido de la unidad de propósitos. Ahí nadie puede ser excluido, absolutamente nadie, independientemente de la pluralidad de posiciones que hay en la oposición. Pero lo que sí es cierto es que la oposición tiene que movilizarse. Sus dirigentes, sus voceros tienen que empezar ya un proceso que no es para detener esta arremetida, es para enfrentarla. Nosotros no podemos seguir en una estrategia replicante. Cualquiera que sepa de estrategia sabe que sus dirigentes, sus voceros tienen que empezar ya un proceso que no es para detener esta arremetida. Es para enfrentarla. Nosotros no podemos seguir en una estrategia replicante. Cualquiera que sepa de estrategia sabe que el que se comporta de manera replicante pierde el control de su propia autonomía y de su propia estrategia. Nosotros llamamos a la oposición a discutir, a dialogar, a hablar. Ya nos estamos movilizando. El día de ayer el amigo Oscar Pérez y su equipo organizó una movilización a favor de la libertad de expresión. Debemos reconocer a todos esos hombres y mujeres trabajadores de Radio Caracas Televisión que están aquí en primera línea diciendo que van a defender su medio de trabajo. La oposición, pero no solamente se trata del trabajo de los trabajadores, también se trata de lo que significa la acción gubernamental contra un medio de comunicación social. Como se recordará, la existencia de los medios de comunicación social es la garantía de la existencia de la democracia.